y así continuamos con su programa soluciones estéticas con el doctor rodríguez bueno ahora vamos a ver bueno quiero saludarles si usted está aprendiendo su televisión ahora usted está viendo un programa de soluciones estéticas doctor rodríguez donde tenemos la vamos a mostrarle en todos los programas siempre lo bonito y bello y hermoso de la medicina estética medicina porque es parte importante de esta rama profesional que hay que estudiar y estética porque trata de la belleza en sus dimensiones si usted puso su televisión ahora acomódese porque ahora esto se pone bueno ya dimos nuestra primera sección donde pudimos ver un poco un que se yo simplemente un introspección sobre un acontecimiento y ahora vamos a ver uno de los procedimientos que se puso de moda hace unos años atrás ese procedimiento se llama plasma rico en plaqueta PRP ha tenido sus críticas y ha tenido sus tanta gente que lo ha apoyado inclusive personas que no estoy hablando de estética esto no la plasma rico en plaqueta no se usaba para estética se usaba sobre todo en odontología para hacer crecer el hueso también es reumatología para regenerar tejidos también se usaba tiene muchos en los hombros me recuerdo que lo vi para mejorar el rotador el músculo rotador etcétera y en estética se usa para regenerar los tejidos hay muchas personas que dicen doctor yo me lo hice me queda igual otra de las dudas que hay con respecto a esto es si a ese plasma rico en plaqueta si se le si se le si se puede multiplicar la acción y claro que si se multiplica la acción hay medicamentos que se le usan para multiplicar quiere decir que pueda con con concentrar más los factores de crecimiento de tal forma que acelere más el proceso de recuperación regeneración y regeneración de los tejidos antes de ver el vídeo quiero decirle para que me entiendan cómo trabaja esos factores de crecimiento y la importancia en nuestra regeneración corporal fíjese si yo cojo un papel con un bisturí lo rompo el papel y pongo el papel el que está roto lo pego y me quedo un rato esperando ahí un tiempo ese papel se vuelve a pegar solo no no se vuelve a pegar solo porque no tiene nada que lo pegue está roto sin embargo con ese mismo bisturí yo me doy una cortada aquí sangra verdad y de momento yo comienzo a ver poco a poco que se va organizando un fenómeno interesante la sangre va a comenzar a parar de salir se va formando como una especie de coagulitos dentro de ahí para el sangrado poco a poco volviendo al pasar del tiempo que la herida ella sola se va cerrando y llega un momento que hasta desaparece casi totalmente casi sin dejar cicatriz la herida que hizo posible que el papel no se no se hiciera sin embargo ese proceso dinámico fisiodinámico que se yo fisiológico que se da si lo produce solo se para el sangrado se forma una cosa y entran en juego lo que nosotros llamamos factores de crecimiento que están alrededor de las plaquetas por eso se llama factores de crecimiento plaquetario se entendió bueno más o menos se dio factores de crecimiento de regeneración hay dos formas hay una forma que se hace mucho que es la que usamos la sangre del paciente lo procesamos en una centrífuga no voy a meter ya en esos términos sacamos los factores de crecimiento o sea hay que saber dónde están y entonces procedemos a infiltrarlo en las zonas que nos interese regenerar ya sea por manchas por flacidez por envejecimiento prematuro por lo que yo quiera regenerar en el cuerpo que le parece pero entonces ya vamos a dejarlo de teoría vamos a ver este pequeño videito y yo lo voy a ir explicando para que ustedes vean el proceso aquí tenemos ya la sangre que va a estar puesta en la centrífuga centrífuga centro quiere decir de centro y fuga quiere decir de movimiento entonces se pone en movimiento ya nuestra sangre nuestro tubo de ensayo ese equipo lo tiene la mayoría de los médicos no hay necesidad necesidad de mandar un laboratorio clínico se procesa por aproximadamente por unos 10 minutos una velocidad de 300 400 revoluciones por minuto produciendo así la separación de los cuerpos sólidos que son globos rojos globos blancos etcétera de el plasma como ustedes ven se ven dos colores uno bien oscuro donde están los las células sólidas y arriba el plasma que la parte líquida donde nosotros vamos a proceder a sacar lo que no contiene la cantidad de células madres que a nosotros nos interesa con esa nosotros podemos hacer una mascarilla cualquier cosa pero dejamos la que está más cerca de los cuerpos sólidos porque esa es la que tiene mayor cantidad de células madres y es la que nosotros vamos a utilizar la otra la podemos descartar que la gente me dice hay doctor y eso se descarta se bota así se bota eso no tiene mayor importancia y lo echamos yo lo puedo hacer directamente en una jeringuilla lo pongo un tubo de ensayo hacemos lo mismo con todos los tubos de ensayo que hemos sacado de la sangre de nuestro paciente de esta forma nosotros garantizamos utilizar la parte más importante de la sangre en la zona este paciente que nosotros vamos a hacer es un paciente que que necesita regeneración tisular para que hay un vedeito para que vean cómo se produce inmediatamente yo comienzo a introducir en el cuerpo este producto se produce una serie de de hemodinamia quiere decir comienzan a producirse es un es un objeto vamos a decir es un es una sustancia extraña para el cuerpo mientras tanto que está entrando por lo tanto se producen una serie de movimiento comienzan los glóbulos blanco investigar qué está pasando comienzan los fagocitos a ver si es importante si es microbial si es enemigo del cuerpo para fagocitarlo para comerlo cuando identifican claro comerlo identificar que la sustancia que se está poniendo es del mismo cuerpo y sobre todo estimulada para concentrar los factores de crecimiento comienzan a producirse una serie de factores como la los vasos sanguíneos se multiplican por esta estimulación se incrementa la mitosis que quiere decir el crecimiento de células nuevas va a haber aumento de la oxigenación en los tejidos y normatización de las funciones naturales del de la piel haciendo posible que esa regeneración se haga de una forma simple y natural por eso este tipo de procedimiento no solamente lo utilizamos para hacer por ejemplo para asunto de las manchas porque se usa mucho para eso para normatizar la pigmentación porque cuando nosotros hacemos que los melanocitos que son estas glándulas unicelulares que producen el color de nuestra piel la que nos defienden por el sol pero que se pueden alterar por hormona por alergias en estado de embarazo por exceso de sol a veces por por estrés mire la serie de factores que pueden incrementar la producción de melanina produciéndose los melasma las manchas es muy grande o sea investigar eso no va pero nosotros tenemos que tratar de normatizar la pigmentación no es blanquear normatizar la pigmentación digo este procedimiento no solamente se utiliza para normatizar la pigmentación estoy diciendo uno de los ejemplos otra de las causas frecuente para usar este tratamiento es la gente que siente como que su piel está opaca ha perdido el brillo ha perdido esa esa losanía entonces dice doctor yo quiero algo que me haga ver la piel más joven más se utiliza también y sobre todo también que es donde más lo pide nuestro paciente para el crecimiento de la elastina quiere decir esos pacientes que siente que han perdido tonicidad en sus en su cuerpo quiere decir que está como flácido flácido entonces necesitan levantarse cara esa cantidad de arruguitas que se hacen en el cuello a veces en las manos que dice doctor pero yo me he puesto muchas cremas y necesito algo que haga lucir mis manos mi cuello alrededor de los ojos en la frente regeneración tisular fíjense una cosa no estoy hablando de rellenar bueno hay un método que se puede hacer para condensar esos factores y se pueda rellenar arrugas pequeñas pero va a durar muy poco porque la misma ustedes ven ese movimiento tisular que se produjo al entrar esa sustancia en el cuerpo entonces así mismo lo produce y lo degrada mientras que si es para la producción no es la eliminación sino producción de elastina si podemos producir una buena cantidad de elastina entonces podemos lograr hacer crecer es lo que hala la piel vamos a decirlo así el elástico de la piel verdad el colágeno el elastina el ácido dialurónico propio de cada ser humano entonces estos procesos lo pueden hacer y con mucha gracias a Dios los pacientes responden muy bien también lo podemos utilizar por ejemplo en cuando tenemos pérdida de cabello fácil cuando el cabello se pierde fácilmente cuando comienzan esas alopecias que se llaman que son por ejemplo como áreas en nuestra cabeza sí alopecia de pérdida de cabello en un área que no sabemos por qué y se puede hacer el tratamiento en toda la el cuero cabelludo claro no solamente con eso también le ayudamos a nuestros pacientes con sustancias con champú con masaje que le ayuden a crecer pero es una estimulación al folículo muy interesante que se puede hacer a través de este procedimiento que se llama PRP o plasma rico en plaquetas hay personas que han ido allá referidas por sus reumatólogos para poner entre los dedos entre las manos en la muñeca en las rodillas ya lo hemos hecho también hacemos el PRP otra de las inquietudes de nuestro paciente es si es necesario repetir eso cada cierto tiempo bueno ese sistema que hay sobre todo el brasileño que cuando estuvimos allá lo hacen de hacer 3 sesiones consecutivas uno mensual sí bueno o sea ellos lo que hacen regularmente es que no se potencializa entonces recomiendan 3 consecutivos es posible pero esa persona que donde nos hacemos con multimineral compres factores de crecimiento plaquetario vegetal etcétera no es necesario o tan necesario a repetirlo dos veces y uno hay personas por ejemplo que si tienen ese envejecimiento prematuro por asuntos hormonales han hecho histerectomía total han tenido que tomar entonces si a veces a los 6 meses se los repetimos de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente y a mi me gusta hacerlo completo que quiere decir eso que aparte de hacerle su plasma también le hacemos su rellenito para que el efecto rejuvenecedor total sea interesante por eso aquel especial se recuerdan que hacíamos el plasma caricuello lo relleno y la reestructuración dérmica ultrasonica que lo tenemos a buen precio así que ustedes saben que eso es de los procedimientos más interesantes novedosos y hágase el 3x1 que le damos un precio especial utilicele usted verá que tiene sus ventajas el plasma rico en plaquetas vamos ahora a nuestra tercera sección no se mueva de ahí gracias 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 por ver el video.